La escalera puede rodar y a tu perro aplastar Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Tengo en mis manos el Xperia 1-3 Tengo en mis manos la caja, perdón, no es el Xperia 1-3 Un equipo de Sony, ya sabes que Sony no trae equipos a México Pero uno de mis queridos suscriptores me dijo que si lo quería revisar Y tuvo la confianza para enviármelo La confianza de que no le diga luego ¿Cuál Xperia 1-3 quieres que te regrese? No sé de qué estás hablando, yo ni siquiera le hice esos videos Yo ni siquiera soy Alex Y gracias por la confianza, ¿no? Y vamos a revisarlo y vamos a ver qué tal Son mis primeras impresiones y estoy un poco... No sé cómo decirlo, pero les explico Bien, aquí tengo el muchacho, el Xperia 1-3 Y es hermoso, me encantan estos diseños de Sony Porque tienen algo zonesco No sé, que se ve muy limpio el diseño Los diseños de Sony siempre han sido así Es cierto, por el PlayStation 5 Como que dijeron, no, aquí vamos a hacer un cagadero Felicidades, lo hicieron con el diseño Y yo creo que el Xbox Series S Va más de la mano de lo que sería el diseño de Sony Pero bueno, en fin Estamos hablando del Xperia 1-3 Ok, el diseño está precioso Es este diseño rectangular Obviamente la pantalla es en otro formato Más larguito Y no todas las aplicaciones se ven bien Pero el diseño es hermoso Algo interesante de este equipo es que está Bien pinches caros Y estando tan pinches caros Lo voy a tratar como el equipo pinches caros que es Ahora, algo muy, muy bonito Es que por lo que vale un Xperia 1-3 Yo creo que por menos, o lo mismo Te puedes conseguir un Galaxy S22 Así que, el Xperia 1-3 Voy a compararlo con el Galaxy S22 Porque este lo puedes conseguir aquí Con garantía Y mucho más sencillo que pedir un Xperia 1-3 Así que, hablemos de esto, ¿no? Bien Como les dije, me encanta el diseño El actor de huella está a un costado Y se dieron cuenta Sin caer, lo desbloqueé Porque está funcionando bastante bien Tenemos una pantalla OLED Déjenle las especificaciones 12 GB de RAM Tengo una versión de 128, creo 4,500 de batería Y la pantalla es una OLED Que va a 1,674 x 3,840 Andamos en el rango del 4K, ¿no? Tenemos Android 12 Aunque aquí diga 11 Ah, 256 de almacenamiento, perdón Y bueno, sus cámaras Chingo de cámaras What, cámara? Pero la selfie de 8 megapíxeles Lo más decepcionante Doble bocina Y tiene carga rápida Etcétera, etcétera, etcétera Carga muy rápida 50% en 30 minutos Que la gente quiere que en 10 minutos Se cargue todo su celular Así no es el caso Bien, en fin Eso no me interesa tanto Hablemos del equipo En mi experiencia De las primeras impresiones La pantalla está hermosa Pero aquí viene lo bueno El brillo de la pantalla Me es un poco decepcionante Eso es lo que lo tengo ahorita Y me puse a comparar Cuánto brillo tenía que darle Al S22 Para que se viera así Y la sorpresa Muy sorpresa es Eso Como pueden ver Un poquito arriba de la mitad Y el Galaxy S22 En exteriores Con la luz A todo lo que da Tengo que ponerlo Casi al máximo Para que sea Completamente visible Aquí lo vas a poner al máximo Y le va a faltar Ojo Con eso, ¿no? Por si necesitas Un equipo Para estar en exteriores Tal vez este no sea El equipo para ti Es lo que les digo Pues es un equipo Muy caro Tratémoslo Como lo que es Y me encanta Y si lo puedes comprar Y si lo puedes pagar Y probarlo Adelante No creo que te decepcione Pero Como una opción Para alguien que quiera Un equipo principal Tal vez invertir tanto Solo porque si No sea lo mejor, ¿no? Ahora Me encanta Que Sony le mete Esta cosa Que lo puedes abrir Con la uña Para sacar el El SIM Lo que me parece Muy cómodo Gracias Sony Por no quitar eso Hay unos pinches pins Como tonto Y se te pierde Hay unos metiéndole un arete De tu novia De tu mamá Es una jugada Por cierto Tengo un paquete en reparto El cual es un asador Weber Vamos a hacer Unboxing A lo mejor lo hice El unboxing ya Cuando este video lo subí No importa Ok Desempeño En Snapdragon 888 12 GB de RAM Con la optimización De Sony El desempeño es Precioso El equipo va Super fluido La pantalla está a 120 Hz ¿Sería 120 Hz? Ve nomás Ve nomás como cambio de aplicaciones Tan hermoso ¡Ey! ¡Uh! 120 Hz Tenemos doble bocina La cual suena muy bien Completamente al nivel de la de Samsung Se las voy a mostrar Y esto no es el review ¿No? No es el review todavía Acá está todavía el rap Xiaomi Un comercial Un comercial Venga Venga Te van a gustar Sus productos son Los mejores Chas Yo mi chas Yo mi le van a encantar Calidad y precio Calidad y precio A otras marcas Yo desprecio Calidad y precio Buena calidad de audio ¿No? Eh Dac incluye Y Parece que no tiene un Dac Voy a seguir buscando Lo probé Audio técnica MSR7 Audio técnica MSR7B De audífonos Unos Eh Moondrop Aria Snow Edition Y tristemente Para mi El audio En este momento No es nada remarcable No es nada que te puede decir Si quieres un Si vas a comprarte el Xperia Wey Checa el audio Por 3.5 Porque No Eh Después Me puse a probar Los mismos audífonos Con El IFY Zendac Air Y obviamente suena A otro nivel Eh Lo probé en el V50 Este V50 Suena mejor también Eh Más poder Más potencia Más claro Pero esto fue con Eh Amazon Prime Music ¿No? Un servicio de música De alta calidad Lo voy a probar después Con archivos locales Flack Vamos a ver que tal Pero de momento No es Nada que te diga Si wey Por el audio Ahora La cámara También estoy dividido Porque Como les digo Es un equipo Muy caro ¿No? Eh Dejen ver ¿Estoy usando fotos de Google? Neta Sony Me extraña de ti Pero vamos a ver La cámara Camera Ok Primero que nada La cámara tiene Muchísimas opciones Puedes elegir tu lente Que vas a tomar en el menú Pero aquí va algo Yo no te recomiendo Esta cámara Este software de cámara Si no conoces mucho De fotografía Porque Sony Se ha esmerado En Hacer esto Completamente Eh Algo como Para un profesional Esto me sobrepasa Y aunque conozco Muchos de los factores Y funciones Porque he trabajado Con fotógrafos No tomando fotografías Sino trabajando Las fotos Eh Buena tarde Ya va a ser un fotógrafo Y vamos a ver Que me dice De todo esto ¿No? Si realmente es tan útil Como parece Speed Manual Uff En fin Pero La mayoría de personas Que compra un teléfono Lo utilizan En modo manual En modo automático Perdón Y en modo automático Es donde tuve problemas Bueno Eso fue una selfie Que me tomé después De quitar el El Ah Modo suave Del selfie Déjame dejar un poco El brillo Para que lo puedan ver Y aquí empieza Aquí empiezan los problemas Porque Eh No tiene mucho detalle ¿No? Y aunque sé que aquí En el estudio O sea Mi mesa con dos luces Tengo Eh Muy mala luz Para tomarme fotos En esos ángulos Cuando lo hice Obviamente Comparándolo con el equipo Que sabemos Que es Menos caro Bueno Igual de caro Eh Lo puedes conseguir Más fácil Y todo La diferencia En selfies Es día y noche Cuando me voy Con el Samsung Detalle Lo arrastra Por mucho ¿No? Eh Aquí te das cuenta Es un equipo muy caro Como para andar Presumiendo eso ¿No? Bueno Es mi bigote Eh Hubo otra foto Que tomé De Ver más los colores De la playera Y todo ¿No? Aquí está otro ejemplo Como pueden ver Samsung Se lo lleva De noche ¿No? Ahora Esta foto De Lee Joe Armstrong Mi ídolo Y fantasía sexual Se puso interesante Porque Uy La regué Porque aun teniendo Poca luz No sé si pueden ver Ahí el El piso Bueno La mesa Como se puso El detalle Con el Con el Xperia Y Samsung Tengo todo el detalle ¿No? Ahora Ahorita ya con luz normal Le tomé Una foto A esta plantita Y aquí se puso Más interesante Porque Aunque El El control de blancos El balance de blancos Es diferente En detalle Las cámaras lograron Muy parecidas cosas ¿No? Vamos a acercar este En detalle Un poco Como siempre La Samsung Más contraste Más saturadas Pues detalles Se ven muy similares Lo cual Me parece bien Y esto me da esperanza En que probando Escenarios normales Como en la calle Y en la noche Voy a tener Una buena experiencia De cámara La selfie No Yo no me tomo selfies Para mi las selfies Me dan flojera Pero para la gente Que lo hace Obviamente No te voy a decir Güey Cómprate Se calentó Bastante No te voy a decir Cómprate una Xperia De 25 mil pesos Para tomarte selfies Porque No se van a ver bien ¿No? Son mis primeras impresiones Obviamente Se me hace hermoso El equipo Pero tenemos que considerar Que el precio Del equipo Es muy elevado Y tenemos que Tratarlo como tal ¿No? Porque Obviamente Te puedes comprar Hasta un iPhone 13 Yo creo ya Con lo que vale Este muchacho Así que Eso lo pone Mucha desventaja ¿No? Aunque me encanta Y se me hace precioso Hay que ser Hay que quitarnos Eso de que Ay que bonito está Si está bonito Y enfocarnos En lo que vale Como en este caso El Note Infold Un teléfono Que no aparta La puerta Nada al mundo Pero el hype Hace que la gente Lo vea con otros ojos ¿No? Voy a revisarlo Vamos a ver que tal Un hermoso equipo Pero creo que Se va a quedar corto En muchos aspectos Gracias por acompañarme Que tengan buen día Próximamente La review del S22 Lo hace comprar el S22 Está hermoso Cómpralo No mames Ya cómpralo Wey La review del S22 La review del S22